Hay una cosa que sí que es cierta, hay artistas que no lo necesitan, pero que sí lo usan. Por ejemplo, yo te pongo el caso de Rosalía. Rosalía tiene una voz espectacular y ella lo usa de instrumento también. Entonces es algo que lo veo bien. Bueno, realmente es como todo. Existen un montón de afinadores para guitarras, para pianos, etc. Y al final el autotune es algo que se usa para ello. O como adición para que suene robotizado adrede. Entonces yo no lo veo como un problema. Al final hacer música no es saber cantar con las notas súper afinadas, sino darle un rollo, darle un toquito que te ayude y tenga el swing. A ver, ahí ya cada uno tiene un estilo diferente. Hay gente a la que le gusta la voz como súper limpia, de que suene muy bien, de una persona que cante muy bien. Hay otros que prefieren directamente darle más presencia a lo que es el sonido, a dejarse bailar y tal. Y yo por mi parte, a mí, yo estoy de acuerdo con el autotune, y a mí por mi parte, el autotune que me parece el perfecto es el que sirve para dejar correctísima la canción. No que suene ni en exceso, ni que sientas de cabeza alguna nota falla, sino que sea para que quede todo muy limpio. Pero claro, para gustos colores. ¡Gracias!